Es verdad que no te llevabas bien con la chica del corazón serrano y por eso te sacaron de la agrupación. Supuestamente le mentí que íbamos a seguir. Pero la madrugada chapé mis cosas y me fui. ¡Si son todas mentirosas! ¡Mentira! ¡Ya no creen nadie! Amigo, tranquilo. Disculpa por lo que le ha pasado. No, ya me siento mejor. Tenía que votarlo. Sí, sí. Ha cambiado de look, ha cerrado ciclos. Cerré muchos ciclos. Cuando uno se cambia el look es porque cierra ciclos. ¡Es verdad! ¿Qué? Que Jefferson Farfán te escribía y también te quiso poner tu propia orquesta. Pero eso es lo que le gustan a los hombres, ¿no? ¿Qué cosa? Que los maltraten, que le pongan los cachos, creo, ¿no? O sea, a ver. A mí no me gusta. ¿Te gusta? No, no, no. ¿Por qué sigues ahí? De vez en cuando. Que no me entere. Claro. Mira, si no me entero, normal. Claro. Si yo no me entero y te bañas, normal. Pero tampoco no vengas y me beses de frente, pe. No seas conchuda, pe. Ay, ya claro. Si no me besas loca, pe. Tamares, me beses y sale pegajoso acá a mi labio. ¿Ya ves? No seas fría, pe. Claro. Claro que no me entere. Que la cague, pero que la cague bien. A la fe, mis coneros, ¿cómo están? Y sí, este programa llega gracias a... Cabify. Y ya tú sabes, hermano. Viaja tranquilo, viaja seguro y lo mejor, cómodo. Cómodo. Viaja cómodo y seguro. Exacto, déjame decirte. ¿Qué? Que la vez pasada. La semana pasada, mano, mejor dicho. Ya. Pa, me tomé un Cabify. Cuatro de la mañana y ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que ahora puedo negociar el precio. ¿Qué, de verdad? Hay una opción que se llama Pon tu precio. Solamente válido para el Callao, San Martín de Porres, Come y los Olivos, mano. Ah, solo pal cono. Solo pal cono. Solo pal cono. Así que si tú también eres conero como nosotros, ahí, pídete un Cabify. Y después estamos a tu poco más basura. Más sequerazo. Más marrón. Más lamentable. Con el Ocas, mano. La gente no se suscribe, no ve, no visita, mano. Ya se saltan los anuncios. Tres vistas cada video ahora. Y en el directo, uno. Eres tú supervisando. Ya ni siquiera hacemos directo. ¿Por qué? Porque nadie nos mira. Ya estamos empezando a subir TikTok. Ya damos pena. De YouTubers a TikTokers. Cada vez peor. De ahí no sé qué sigue. De ahí en Telegram. No. Pero bueno, mano. No hay que denegarnos mucho porque acá la invitada también va a paltear, creo. Sí, sí. Para eso vine. Para eso. Un programa sin vistas. La madre, la bonita sea. Ahorita se para y se va. Sí, sí. Pero bueno, dímelo. ¿Quién es la persona que está aquí, mano? La invitada del día de hoy. Para aquellos que no sepan. ¿Quién? Ella comenzó su carrera musical siendo una niña. No. El Perú la ama por su bella voz. Ex integrante del gran grupo conocido Corazón Serrano. Y ahora es solista y la sigue rompiendo. Porque ella es... ¡Tamara Gómez! ¡Tamara Gómez! ¿Dónde está la bulla? ¡No hay producción, Max! ¡No falta gente encima! Por favor, desde sus casas, hagan bulla, por favor. Hay edición de Bungo. ¿Cómo estás, Tamara? Perdón por la precariedad de este programa. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad, muchísimas gracias por la presentación. De verdad, qué lindo se siente. Así que no, encantada yo de estar aquí. Yo también quería conocerlos. De verdad. Gracias. Por fin estoy en Los Coneros. Por fin. Por fin. Por fin nos respondiste. Por fin bajó solicitudes. Por fin. Ah, no destacabas. No, yo vi a Los Coneros. Ah, su madre me invitaba allá. No sé si notaste que te escribíamos, te escribíamos, te escribíamos. Pero hay un meme que decía, contéstame, por favor. Hasta que Instagram dijo, ok, no me pongo. No, lo que pasa es que he estado haciendo cosas, por lo que me lanzaba recién de solista, y pucha, no entraba mucho a Instagram, no veía. Dije, ah, pucha, me he escrito. Ah, ya, ya, ya. No, normal, tranquila. Hay otros que no están en visto encima. Porque sí, sí hemos visto que has estado en otros podcasts. Sí. Otros podcasts, Chiquiwilo. Ah, Chiquiwilo. Estuve en Chiquiwilo. ¿Dónde más has estado en entrevistas en YouTube? No, no, solo Chiquiwilo. Solo Chiquiwilo y nosotros. ¿Qué te pareció con Chiquiwilo la experiencia? Sí, muy bien. ¿Para qué el trato? Chiquiwilo me hizo unas preguntas ahí bravas, pero ya bueno, se las voy a pasar. Ah, ya, Chiquiwilo te rascó ahí. Sí, ahí todo, sacó, imagínate. Sacó, es que él es así. Un beso más intocable, madre. Sí. Déjame decirte, yo vi la entrevista. No, pero un beso para mi amigo Chiquiwilo, muy chévere, de verdad. ¿Y cómo empezó tu carrera musical? Ajá. Bueno, yo canto desde los ocho años. Yo soy del norte, de Suyana Piura. Con era. Y bueno, yo empiezo a cantar desde los ocho años, bailaba en las serenatas de mi barrio, en las actuaciones de mi colegio. Y después, bueno, yo siempre he admirado al grupo Corazón Serrano. Ajá. Siempre soñaba, pues, no integrar a Corazón Serrano. Y mi tío, que ahora es mi manager, no, no te dejes, tienes que cumplir ese sueño. Me grababa. La nueva integrante de Corazón Serrano decía, ay, tío, ¿cuándo? Manifestaba tu tío. Manifestaba. Ese es lo bueno. Es de manifestar. Ya en su pensamiento estaba que yo ya era una integrante de Corazón Serrano. La ley de la atracción. La ley de la atracción. Y los días van y vienen. Bueno, yo también ahí en Suyana pertenecía. A los once años pertenecí a una orquesta digital de allá. ¿Ya trabajabas a los once años? Ya trabajaba, sí. Mi mamá me hacía mis vestuarios, todo. ¿Y te pagaban, te pagaban? Me pagaban treinta soles. Treinta soles a los once años, imagínate. Pero ¿hasta qué hora te quedabas cantando? Hasta las cuatro de la mañana. Viajaba en camión, pero hay que pagar. Ah, viajaba como ganado, dice. Hay apretado. Hay que pagar derecho de piso. Hay una vaca, hay una vaca al costado de un pollo. Y un día me fui a un caserío de Suyana por ahí. Y llego como a las cinco de la mañana a Suyana, seis por ahí. Yo estaba cansadísima. Y mi tío como en ese momento era seguridad de los bailes, así las orquestas que llegaban a Suyana. Y vi en el periódico casting, algo pequeñito casting, buscando a la nueva integrante de Corazón Serrano. Uy, ya está, llegó el momento. Tu momento, tu evento. Y mi tío dijo, no, no te puedes perder esa oportunidad. Llamó a mi mamá y le dijo, yo estaba descansando, pues había llegado a las seis de la mañana. Claro. No, que la bebé está que duerme, está cansada, que no sé qué. Pero igual, o sea, el cansancio me ganaba. Y mi tío no, me metió en la ducha, me cambié. Hoy nos fuimos, nos fuimos al casting de Corazón Serrano. ¿Y qué tal ese casting? ¿Qué pasó? Mira, en ese momento yo tenía 12 años. Estamos hablando, menor de edad, 12 años. Estamos hablando de 12 años cuando yo lo máximo que sabía hacer era jugar trompo en la calle. Yo lo máximo era echarme a mi cama y ver televisión. Sí. Eso era. Eso era. Yo había llegado tarde al casting. Habían como 180 chicas muy guapas. Yo era una niña, era flaquita, flaquita. No tenía nada, nada de lo que... Pero ya tenías desenvolvimiento en escenario. Ya, sí. Eso es lo importante. Claro, pero, o sea, mi pensamiento de niña, pucha, hay mejores chicas, mira, lindas. Talentosas también eran, obviamente. Pero no como tú. Al último ya no me querían, o sea, como que anotar. Y mi tío se acerca, mi tío siempre ha tenido como que ese pensamiento, no, tú sí o sí tienes que estar en el casting, todo. No importa, pagando, pero ahí. Y habló al dueño de Corazón Serrano, que es Lorenzo Guerrero Neira. Por favor, darle la oportunidad a mi sobrina, pues, que ella sueña y todo. Nada más, simplemente ya, anótala, ya. Me anotaron y fui la última. La última, sí. ¿A qué hora te... ¿Desde qué hora saliste, me dijiste? Llegué a las 10 de la mañana y terminamos como a las 4 de la tarde. Ah, sumate. ¿Y todavía con sueño? Sí, con hambre, imagínate. ¿No han comido en los castings? No, pero sí nos atendieron muy bien. Ah, ya, eso se lo veo. ¿Y qué canción cantaste en el casting? ¿Cómo fue? Bueno, ya, se habían presentado otras chicas. Estaba Ricardo Morán por ahí, de repente. Marica de Marín. Katia Palma. Claro. Tamara Gómez, ya, bueno, pasa el escenario. Ya, la canción era La Loba y no recuerdo toda, ausencia. A ver, un poquito de La Loba, ¿puede ser? ¿Qué hace que me lo prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime, ¿qué hace si solo como amigos andamos de brazos? ¿Y cómo dice? Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes ni a mandarte los huesos. Y así. Pasó, pasó, pasaste. No, ahí todavía. Espérense que vamos a dar a las 18 finalistas. 18 finalistas. A mí me mencionaron como las número 7. Ya. Ya, sí, pero todavía no había ingresado, ojo. Nos llevaron al estudio de grabación, probaron y todo. Después, ya las vamos a llamar, pues no en dos semanas. No me llamaban. No, no, el mítico, no me llames, yo te llamo. No me querían por mi edad también. Estaban buscando otra chica. ¿No había nadie de tu edad? No, habían chicas de 18, 17, 20. Tenía 12 años. Era una responsabilidad. Bueno, este, llaman a mi mamá, señora, queremos que Tamara cante y no sé qué. Ya me subieron. Ay, ay, ay. Ya en vivo, pues es donde ahí sale el video del estúpido. Yo les mentí que tenía 15 años. ¡Ya está! Listo. En vez de ponerte 18, te pusiste 15. 15, claro. Es que no parecía igual de 18. Pero nunca le dijeron tu N.I. Tú me veías. Tu nacimiento. No, y después el dueño de la orquesta dijo, no, ella no tiene 15 años. No parece. No, mi mamá no, señor Lorenzo. Ella tiene 12 años, pero ella siempre, su sueño ha querido cantar el corazón serrano. Bueno, Tamara ya queda en la orquesta y todo, pero va a viajar sola. Así que, no, yo viajaba con permiso, pues. Claro, con permiso y todo. ¿Tu mamá no desconfiaba que te dijeran viajar sola? Mi abuela no quería, no, que va a dejar sus estudios de lado. Pero con esfuerzo todo se puede. Terminé mis estudios. Ah, terminé tus estudios. Claro, en el bus ahí, así ya, pero ya. Ah, estudiabas en el bus un poquito. Claro, ahí. Ah, ya viene, viene, viene. Pero terminé los estudios y bueno, desde ahí empieza mi carrera en corazón serrano. Quinto de secundaria terminaste. Claro, quinto de secundaria, es claro. Y ya no estudiaste nada más. ¿Hiciste promoción o no hiciste promoción? No, ya no hice nada. ¿Tú cantaste en tu fiesta de promoción? No, ya no, no. Yo ya no salía, ya no salía. Nunca fui un quinceañero. Nunca salía con mis amigas así al parque, nada. Toda mi vida. No podía poco con tu Barbie. No, pero no me arrepiento por nada del mundo. Creo que si no hubiese pertenecido a la agrupación más grande del Perú, pucha, nunca hubiese sido lo que hoy soy, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo hacías? Porque obviamente una agrupación de adultos siempre le metes un raquetazo. Nunca falté salud, amarita y tú. Yo no tomaba, yo detestaba a los borrachos. Te lo juro, te lo juro. O sea, ya voy dos años que ya tomo ya. Ah, ¿rescién? Sí, recién. Mis familias del norte y del norte, pucha, ya toman, pero en caja se bañan cerveza, pucha. Mi familia era los reales borrachos. Y yo llegaba de viaje todo, borracho de mierda. Así, pa, despiértate, pa. Ah, en la actualidad sí borrachaza. No, tampoco borrachaza, también soy polla. Sí, recién como que aprendí a tomar ahí. Ah, pero ¿qué le metes más? ¿Trago corto, su severesita? Bueno, depende de locas. ¿Qué? No, no. Tiene alergia, tiene alergia, tiene alergia. Ay, no, eso no, eso no, chicos. Con la justa, ni fumo. ¿No fumo? No, no fumo. Depende de la ocasión. O sea, si tú te vas a comer un cevichito, ya una chelita, pues no. A dos chelitas, pa, te metes, ¿no? Allí en el norte, uff, la chela, o sea, pasa como agua. Tomo mi traguito, estoy toda la noche con un vaso, dos vasos, pues, ¿no? Dos vasos. Es que soy polla. ¿De qué? ¿Vasos de qué? De whisky, whisky, whisky. Ah, whisky. Blue label. De Johnny Walker. O que un black de repente. Claro, claro. Yo tomo lo que sea. A mí me encanta la chicha de Jore. Tomo lo que sea. Lo que sea. Si te dan red label, pa, de frente, para adentro, pa. ¿Qué es eso? Es un trago whisky muy barato. Muy barato. Ah. Y muy denigrante para la gente que lo compra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque te discriminan. Ah, la red label. Ay, no. Yo tomo lo que sea. Tomo la chicha de Jore. Con eso me la voy a la mano. Tu botella está roja, ese es para water, dicen. Ajá, sí, para desinfectar. Yo hasta chicha de Jora tomo. Chicha de Jora. Espectacular. ¿Cañazo? No, cañazo ya no. Anisado. Anisado, sí. Calientito. Calo. Un día en un año nuevo, bailamos ocho horas en un año nuevo. Con tacos, con tacos. Y ya nos jalábamos y ya nos sentábamos para tomarnos fotos con la gente. Ay, claro. Porque hay que atender al público. Hasta que tu pierna se calambraba ya. Uy, hermano, yo estoy pero ya con los riñones destrozados. La pantorrilla, madre. La cadera estaba chueca, su coxi estaba doblado. Ya, desviado. Lo estoy acostumbrado. En Andara tenía escoliosis ya. Está así, está así. Tenía coquito en su pantorrilla. Bueno, ocho horas. Ya es costumbre, ya. Ocho horas. Ocho horas. Y hay canción cantable para cantar ocho horas. O sea, ¿existen canciones? Claro, uf. Corazón Serrano tiene un repertorio pero larguísimo. ¿Y te sabes todas las canciones para cantar ocho horas? Todas, todas. Es que no solo cantaba yo. O sea, aparte de Irma, estaban otros cantantes hombres, pues, ¿no? Estaba el director musical que sé, Edwin, también cantaba. Así nos turnábamos. Ah, se turnaba. Claro, habían varios cantantes. Ah, ya, sí, porque yo ocho horas yo creo que ya no existe cumbia. Más el show, todo. Sí, sí, ocho horas. Complicado. Complicado, ya no hay cumbia allá. Es que antes era más chivola, pues tenía. Más energía. Claro. Ahorita ya ocho horas seguidas, ¿no lo haces? No, ya como que ya dos horas le digo a Manu, ¿cuánto falta? Dos horas y ya muere. Dos horas que ya la rodilla ya truena. Ya los tiempos no son los mismos de antes. Ya firmo. Ya no estoy para esos trotes. Y algunas anécdotas que te han pasado en vivo. De repente, un asistente, pa, te ha tirado su boxer. Claro. También. Sí, ¿has pasado? Se han tatuado mi nombre. Se han tatuado tu nombre. Se han tatuado tu nombre. Sí. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí en Lima y después en Nazca. No, no, pero... ¿En qué parte del cuerpo? Ah, ya. En el brazo, en el brazo. En el brazo acá. Sí, en el brazo y aquí. Sí, en el pecho. En el pectoral, Mara. Me han tocado el poto también. Sí, me han metido la mano, de verdad. No, qué cochino. Qué cochino. Cochino, no. Sí, de verdad. ¿Y cuál fue un gesto bonito ya? Claro. Llegaron con una carta y una rosa. Un peluche. Sí, me han regalado varios peluches, cartitas. Tamara, voy a dejar a mi mujer por ti, de verdad. ¡Va, va, esa es! Buena opción, sí. Sí, ¿no? Tus oyentes te han gileado por ahí, así después de un concierto. Sí, sí me han gileado. ¿Cómo es que se han gileado? Mi amor platónico, crece el amor de mi vida. Soy capaz de dejar todo por ti, que te bajo el cielo, la luna, las estrellas. Dejo a mi familia por ti. Dejo a mi familia por ti. Y decía, pero tengo 12 años. ¡No! ¡Sí! Tengo 12 años, amigo. Pero tengo 12 años. Pero de seguro era un admirador de mi música más, ¿no? Un día me besó una chica. Ah, una chica. O sea, me dio un pico. Y yo, ¡ah! Reaccionó al tránsito. Ah, tú no haces besos de amigas. No. Besos de tres. Besos de tres. Tampoco besos de tres nunca. No, nunca lo he hecho. ¿Sabes qué? Quiero emborracharme, pero morir. Y no hago porque sí. Sácame las chelas. Sácame las chelas. Me falta eso, me falta eso. Mira que hoy día es un miércoles. Miércoles, domingo es hoy día. Miércoles, casi jueves de patas. Ya está cerrado. Dios mío. Mira que hoy día, mi hígado quiere reventar. Mi hígado está marrón. Pero hasta morir, hasta morir. ¿Cómo tú has hecho besos de tres? No, yo el máximo que he hecho es besos de cinco. Besos de cinco. Besos de cinco. Ya habré besado a un hombre por ahí. Es casualidad, pero besos de cinco. Pero ¿por qué hacen el beso así de tres? Porque estás mareado, chongo. Sale besos de tres. Sí. Ay, ay, ay. Tengo que hacerlo, entonces. A veces te gustan dos personas, pero no dices. Pucha. Trabajo tres. Tenemos una preguntita acá, un poco. No me asusten, chicos. No sea. Por favor. Es verdad. No, no, no. Me asusto. Es verdad. No. Que no te llevabas bien con la chica del corazón cerrando y por eso te sacaron de la agrupación. No. Pero no te respondas ahorita. Porque esto va para Conero Plus. Me han dicho. Me han dicho que te has peleado y una patada y la has metido. A ver, en primer lugar. Ala, qué fuerte, mano. Qué fuerte. Solo voy a decir, hermano, que asumano. Qué fuerte. Solamente ese chismecito fuerte lo puedes encontrar en Conero Plus. No, mano, no. Ah, su madre. ¿Y con qué cantante no harías una colaboración? Ay, no. Yo encantada. Hay muchos talentos en el Perú. Tiene el faraón o Shady. Te dice. Oye, el faraón está que raya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Yo encantada. Con cualquier artista peruano o extranjero. Yo encantada. Mario Har. Sí, por ahí. Mario Har viene. Y dice, no, no fui. Yo no fui. Versión cumbia. Tal vez, tal vez funcione, pues, ¿no? Y la gente le gusta. Mario Har, si por ahí está viendo, mano, ven pa' acá, ven pa' acá. Yo sí fui, yo sí fui. Ven pa' acá, ven pa' acá. Siempre es. Yo siempre soy. De repente con Amy Gutiérrez. Claro, Amy es una chica muy talentosa. No tanto, ¿ah? No tanto, ¿ah? Solía la letra. O sea, canta bonito, pero recuerda mal. Ajá, eso sí. Mira, te comento que esa canción yo la grabé en Corazón Serrano. Uy. La canción que cantó ella, ¿cómo te olvido? Y yo vi ese video y dijo, oye, ¿cómo te vas a olvidar de la letra? Pero, bueno. Pero le salió bonito. La super arreglar. La super arreglar. Yo ni cuenta me di que la cago. Yo ni cuenta me di. Ella dijo acá y la cae y yo, ay, abacán. Porque yo ni cuenta. Yo ni cuenta. Yo cuando vi el video y comparé la letra dije, ah, sí. Ahora sí. Está cagado. Está cagado. ¿Nunca te has equivocado, ejemplo? Sí, sí. Llega un momento donde tu mente se entra en blanco y ya te olvidas de todo. Cuando tienes problemas. Hasta yo he cantado llorando. ¿Llorando? Mal de amores. ¡No! Dios mío. Tantas cosas, ¿no? Te terminan justo en el escenario, imagínate. Uy, me ponían asomal. Y tenía que subir al escenario a cantar una canción. Y todas mis canciones, la mayoría son de desamor. Entonces tú estabas ahí. Estaba como que, ah, llorando. Basura. Basura. Si me estás escuchando, vete a la mierda. Sí, pucha, es que cosas no me he pasado, ¿no? Pero dejemos de cosas tristes, hermano. Sí. Y pasemos a una sección bien elegante. Una sección como que más... Como que más alegre, más jajaja, más... Pero que la gente no valora. Exacto. Siempre se queda hasta esta entrevista y de ahí se va. Porque estamos por pasar esta sección llamada ¿Qué tan conero eres? Donde te vamos a presentar cinco situaciones hipotéticas. Genéricas. Si coincides cosa de la vida, pues, cada una tiene tres opciones. Si elijas la opción A, quedas como la conera básica. La opción B como la conera intermedia. Y la opción C como la conera avanzada. Ya tú ve qué conera quieres ser. Tu crush te comienza a coquetear. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tu crush. Buena, ese buena. Un crush. ¿Qué haces? Ah. Ah. Eso. Está ensayando, está ensayando. Está ensayando, está ensayando. Ha desafinado. Le salió un tremendo gallazo y de corral. Qué risa mi Carmelo. Ah. Le sigues el coqueteo de manera inmediata y... ¡Pra! 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 Cerrado. Ove, te comienzas a escribir todos los días. Te llena de detalles y atención. Pero te deja de gustar por ser muy rogón. Ah, ¿está? Ese la B. O C te ignora, no te hace caso y te responde dos veces al año y te terminas enamorando porque así te gustan, difíciles. ¿Qué harías tú? Hipotético. Genérico. Estoy entre dos, entre la B y la C. ¿Puedo elegir dos? El mix. Claro, puedes elegir dos. Un punto medio, dices. Me ha pasado, de verdad, que... O sea, son muy... No me gustas tampoco tan intensos. Muy rogón. Tampoco. No me gustan, no me gustan. Corazón para todo. Hola, corazón. ¿Cómo estás, corazón? No, tampoco. O sea, hay que... Como que su espacio, ¿no? Mi espacio, joven. Y también me gusta que no me haga un poquito de caso, pues, ¿no? Cuando no me hacen mucho caso es como que ahí estoy. Creo que les pasa a todas las mujeres. Responde, P. ¿Qué haces? Dos horas ahí, en línea. ¿Videa llamada? Respóndeme. Responde. Pa' un emoticón. ¿Y mi buenos días, on ta? Ah, claro. Eso sí. Me encanta que me digan los buenos días. De mierda, mi buenos días, ¿ah? Mi buenos días. No son buenos mis días y no me da buenos días. Ay, ay, ay. No puedo vivir sin ti. Y me tiemplo. Sí, me tiemplo. ¿Ya ha pasado así que te han ignorado tanto que tú dices, este es el amor de mi vida, te voy a conquistar? No, tampoco tanto. Ahí, ahí, intermedio. Intermedio. Pero sí, me llego como que a veces soy muy débil y eso como que... Pero igual, las cosas claras. Soy media rara. Y, por ejemplo, la opción B, que es rogón. ¿Nunca has tenido ahí una pareja que es así medio rogón, que te suplica, que te dice perdón a todos, no sé, se equivoca algo y ya te está llevando flores, una cosa así. Me da alergia, sí, esos chicos. No me gusta, no me gusta. No, 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 no. ¡Aprende, baboso! ¡Aprende, tarao! Tú que estás con tus flores amarillas como imbécil. ¡Aprende! ¿Te han dado flores amarillas? No me han dado, pero yo sí quería que me las di. ¿Sí, sí querías? Entonces, ¡dásela! ¡Entonces, ¡dá, pep, tarao! Me la mandó por fotos. Pero está bien. Está bien. No, pero yo le... La intención cuenta. Pero que yo le hice acordada. Y me dice, ¿qué? ¿Te vas a enojar por unas flores amarillas? ¿Y tú le diste su ramo de... No, ni mierda, ni mierda. Ni pincho. No, ni pincho, ni pincho. O sea, al principio sí me gusta como que un poco difícil. Ya cuando estamos ya en una relación, ahí sí, obviamente, ya. Apapáchame. Ya, apapáchame, apachúrame, pucha, vente todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, vente a mi casa todos los días. ¡Ajá, ya! ¿No te iba a preguntar en dónde? En tu casa. Que se la acabe, claro. ¿Te has cantado? Yo dije... Ah, también, ah, también. Pero también. Intente todo. ¡Para! Intente sopa, pum, suacata. Que sea un tigre, que sea un tigre. ¡Qué tigre está en la hueva! Mi tigre está con mi tempero. Pero es el tigre zoológico, todo chupado. Un gatito, un gatito. Un gatito, un gatito. ¿Tú también eres de que te hagas la difícil también? Claro, uno tiene que hacerse de rogar. Uno tiene que hacerse de rogar. Claro, ser como que difícil. Difícil. Claro. Doctor Angulo, ¿qué piensas al respecto? Doctor, por favor. Comenta ahí, comenta. Comenta el doctor Angulo acá. Tiene que ser la difícil. Doctor Angulo, estaba hablando justo de esta problemática. ¿Ah, sí? Que a la chica le gusta que sean atentos, pero que a la vez no. Ajá. Exacto. Y es como que no logro entender. Claro. ¿Lo hago o no lo hago? Y no hago nada. Me quedo ahí. O sea, como te digo, al principio sí que no me hables. Me hables, no sé, después de horas y ya ahí me pego. Pero ya cuando en una relación, ahí sí me gusta que sean bien detallistas. ¿Y nunca te ha pasado que has estado en un concierto y de nada, pa? ¿Te has enterado que no ves que hay distancia? Claro. No, no. No he aprovechado por ahí. Arran. Un día llegué de viaje y estaba como que conviviendo ahí tres meses por ahí. Y el imbécil, o sea, es gil. Burro. O sea, es infiel gil, ¿me entiendes? Porque yo llego y veo el colchón manchado. No, no, no. ¡Qué asco! Está ahí todo cuarteado. Está cuarteado. Cuarteado. Yo le digo, ¿qué mierda es eso? ¿Por qué es la boca en esa parada? Amor, se ha caído la chicha murada. ¡Qué risa, parada, imbécil! ¡Tarao! La chicha murada es morada, pie huevón, huevón. O cualquiera. Dile que se te ha caído el caption, qué sé yo. El infiel o el pendejo puta, volteas el colchón, pues, ¿no? Y tú sabes que tú sabes que... Eres ávila, eres ávila, eres ávila. No, o sea, si yo fuera hombre, pues, quería sacar mis cosas. Yo sé que hasta aquí nomás se terminó. Pero tú pagabas el departamento. No, él. Ah, lo pagaba él. Ah, ya, está bien. Claro, obviamente, como debe ser. Hay sus casos que el hombre paga el departamento y lo terminan votando, imagínate. Sí, sí, sí. ¿Qué me ha pasado? No, era su casa. Era su casa, nos quedábamos ahí y después ya como que ya lo iba a terminar y luego le empieza a dar dolor de corazón, robándome, arrodillándose. Si me dejas, me muero. Si me dejas, me muero, si me dejas, me muero. Supuestamente le mentí que íbamos a seguir. Pero la madrugada chapé mis cosas y me fui. ¡Así son todas mentirosas! ¡Mentira! ¡Ya no creo en nadie! Amigo, tranquilo. Disculpa por lo que le ha pasado. No, no, no te preocupes. Tenía que votarlo. Claro, tenía que votarlo. Yo lo veía detrás de cámaras que estaba como que ido, pues, ¿no? Hasta que se confundía y todo. Y ahora ya votó, ya. Ya votaste, ¿no? Ya está más tranquilo. Sí. Ha cambiado de look. Ha cerrado ciclos. Cerré muchos ciclos. Cuando uno se cambia el look es porque cierra ciclos. Claro. Sí, sí, sí. Pero no tanto. Sí, pero mi cabello era hasta acá. ¿Ah, sí? Y ¡prapa! Pelado. Pero está bien, ¿ah? Está chévere. Está mejor, está mejor. Cerrado. Ahora dele que se cambie de look en la ceja. Tengo que rebajar la ceja. Una rebajada de ceja. A ver. Entonces, Rosiclo, también te has rapado. Hacía lo Brini Spear, media loca. No. Yo hasta me cambié de cabello hace poco. Era como que color marrón y ahora tengo este cabello negro. A él. No, no. ¿Has sido infiel alguna vez? No. Nunca. Ah, pues. Nunca. Porque tú eres de viajar, que estar por aquí, por allá. Mira, cuando yo me enamoro, pucha madre, soy bien bestia. Cuando te enamoras. Soltera uno puede ser lo que quiera. Terrible bandida. Bandida. Tampoco. Es que lo que pasa es que yo tampoco puedo hacer lo que quiera. Porque las cámaras están ahí, pucha. O sea, uno tiene que estar ahí, soltera, soltera, caleta, pues, ¿no? Yo soy 100% fiel. Creo que está mal ser fiel, ¿no? Porque te cago. Claro, está mal ser fiel. Todos sean infieles. Exacto. Y a partir de ahora, hashtag, soy infiel. ¿Por qué? Porque Tamara me lo dijo. Nada más. Claro que sí. Cuando una buena mujer la traiciona. Ajá. Hay que ser mala. Claro. Hay que ser bichota. Claro. Hay que ser bichota, Tamara. ¿Y cómo enamoras tú a alguien? ¿Cómo coqueteas? Le guiñas el ojo, el cabello. Yo no soy de coquetear. Yo me hago la difícil. Ah, te botas. O sea, por más que... O sea, ponte, tú me gustas, pues, ¿no? Y yo no soy de... Un ejemplo. Ah, ejemplo. No, vamos. Pero hay que aclarar, porque la gente no entiende. Su posición. Su posición. Hipotético. O sea, ya, llega un chico, tú, en la discoteca, tú me gustas. Pero yo, y estoy bailando, pues, ¿no? Echa la coqueta ahí, bailando yo sola. Este señor se duerme, ¿ah? Yo me voy. Voy ya cerrado. Listo, al baño. Listo, al baño. A llorar. Ah, te resignan. O sea, por más que te gusta. Pero lo que pasa es que el hombre siempre tiene que ser el cazador. Nunca le haces una técnica así, por ejemplo, ¿no? Pa, cuídame la cartera. Exacto. También. O tal vez lo miro fijamente y después me volteo. Uy, ay, ay, ay. Y el pato va, uf. Es como que mi mirada es muy penetrante ahí. Claro. Lo miro. ¿Me está mirando? Me está mirando. Y me sonrío y me alejo. Ah, y te alejas. Me está mirando o me está amenazando. Y así, pues, ¿no? Pero bueno, mano, ¿cómo ha quedado en esta primera situación? Ha quedado como la conera que le gusta que le ignoren, mano. No. Que le guste que le ignoren. No. Más me ignoras, más te quiero. Segunda situación. Ya. Cumples 15 años y lo quieres celebrar a lo grande y que sea inolvidable. ¿Qué haces? A. Te vas a una discoteca con tus amigas y no regresas a casa después de tres días. Ahí está. B. Realizas un concierto en el Estadio Nacional para celebrarlo con todos tus seguidores y aparte ganar dinero. ¡Quiero! Yo también. Por favor. Acá va con el código morado. O. Sí. Te sorprende la televisión organizándote un quinceañero de ensueños. Pero las cámaras no te dejaron ni bailar con el chambelán. ¿Qué harías tú? En este hipotético caso. Genérico. Mira, la C es la verdad. No me dejaron bailar con Chasumare. Quería bailar toda la cámara ahí. Hubieses hecho la B. Hubieses hecho la B. Claro. A un concierto en el Estadio Nacional. Un concierto. Y mona y puedes hermano. Dinero. Claro. Dinero, dinerito. Y aparte celebrando. Y aparte celebrando. En tus quince años. Ni mierda. No. Pura foto todo el día. Pura foto todo el día. Sí, bailé. Hay un rato, pero o sea, era como que el quinceañero transmitido por televisión. Así como la boda de Jack. Pero no tuve tiempo. No tuve. Sí. No tuve tiempo para disfrutar el verdadero quinceañero. Pues no. Y después. Muy pronto mi quinceañero. Ahí está. Cerrado. Tu quince por tres. Cuando llegue. Cuando llegue. Cuando llegue. Cuando llegue. No le digas así tampoco. Pero cuando llegue. Tiene 45 años. ¿Qué te pasa? Pero todavía ya tiene la deuda de los quince años todavía. Ah, sí, sí. No disfruté bien mi quince. Pero igual estoy agradecida con la televisión. ¿Has hecho otro cumpleaños por ahí? A lo grande. ¿Tú? ¿18, 20? Mis 22. ¿Tú 22? En plena pandemia sí. Ahí sí me jodí. No, no, ¿cómo? No, no. No, no. No digas así. No, no. En plena pandemia. No, no. No, 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 no. En pandemia no he hecho sus 18. No, no, no. No es que resten 2020. No. 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 No, pero era familiar. Era familiar hasta que llegaron los cachacos y todo. Pero era familiar. Pero ya cuando ya estaba como que ya estaba pasando la pandemia. Ah, ya. 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 Sí. Ya se podía ya. Claro. No, al principio no. Pues todos encerrados. Ya cuando se ha terminado. La última ola, ¿no? ¿Se han dado cuenta que ha pasado ya tres años de la pandemia? Oye, verdad. Sí, bien rápido, ¿no? Sí, yo me quedé con 20 años. Yo tengo 17. Oye, pero tú ya tienes 32, man. Cállate, pejota. Tiene que ver. ¿Quién era el chambelán de tu quinceañero? Eric Zabater. Eric Zabater. Ay, ay, ay. Eric Zabater, sí. ¿Ese no es el que se peleó afuera del Canal 2? Ajá. Claro, él fue. El que la metró. ¡Pam! Sí, en ese momento estaba, era hincha de combate, esto es guerra y todo. ¿Por qué no le dijiste a Zumba? Para que baile ahí. Claro. Zumba también fue, también fue. ¿Cuántos invitados habían en tu quince? Uy, se metieron también, ¿ah? Ah, ¿no conocías a nadie? Sí, no. Hubo una, una, este, una miss de Suyana, soy de Suyana Piura, ¿no? Que a Tamara la conozco de chiquita. ¿Cuándo mierda te he visto, mierda? ¡Ah, ya! Se voy a colgar, a rascar. Que de verdad, dos, como hicieron un reportaje también. ¿Tú conoces a Tamara? Sí, la conozco de chiquita. ¿Cuándo mierda has jugado? Si ni siquiera querías jugar conmigo. ¿Cuándo chucha, sino tú? Así. Ah, ya. La muerte, sí. Se colaron. Sí, se colaron. También. Yo no comí. ¿No comiste? No, yo no comí. No comió, no disfrutó, no bailó. No bailó. Entonces, por las huevas cumples 15 años. Mi segundo quinceañero, muy pronto. Muy pronto, ya. Muy pronto. 15 por 2. Claro. Tu quinceañera es por 2. Pero bueno, mano, ¿cómo ha quedado en esta situación? Ha quedado como la conera que nunca tuvo un quinceañero de verdad. No, qué troste. Ten deuda, ten deuda. No, fue lo grande, pero no disfrutea. Claro. A veces muy grande no se disfruta. Exacto. Ese es el mensaje. Mira su fiesta de 22 años. Pequeñito nomás. Y lo disfrutó. Chiquito. Y me empallaron. No, 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 no. Te empallaron. Magali me sacó la mierda, te lo juro. Me doblé el tobillo, feo. Por correr por las cámaras de Magali. Es que era tiempo de pandemia, pero los finales, pues, ¿no? Y no se podía hacer la fiesta. No, igual, lo detuvieron y todo. Me saqué la michi. En pandemia hemos aprendido muchas cosas, pues, ¿no? Y me fui a cantar a privaditos, a cumpleaños, matrimonios y todo. ¿Pero cómo quería? Ya, pues, salíamos del evento y en plena carretera nos detienen. Estaba trabajando con Luigi Carvajal. Nos detienen ahí haciendo ranas, todo. Con sus ranas. Con mi colegio. Para que no suelte, pues, ya, pucha, eran como a las 3 de la mañana. Nos soltaron a las 5 de la mañana. Por ahí salieron noticias. Yo, antes de humillarme así, prefiero que me lleve preso. Por dos. Antes de hacer ranas. Cha de tu mare. Tampoco puedes, Petu, contra malas. Sí, porque mi rodilla no puede, hermano. No es por otra cosa. ¿Has salido de fiestas alguna vez y ya te has desaparecido tres días? Una semana no has llegado. No, no. Dos días me he quedado dormido en la casa de mi amiga. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Buen floro. Buen floro. Buen floro. Ese me la han hecho, me la han hecho. A mí siempre me la hacen. Ayer me la hicieron. Cuando iba, o sea, a tomar, iba con mi carro, pues, ¿no? Claro. Una mujer muy precavida. Digo, voy a tomar. Estoy con el carro, dejo el carro en la casa de mi amiga y me quedo a dormir. Esa. Yo empecé a tomar poquito, ¿no? Esa es responsable. Responsable. Exacto. Responsable. Ya tiene denuncia también. Escucha eso. Ay, pero... Pasemos a la tercera situación, hermano. Pasemos a la tercera. Estás celebrando una yunza de lo más alegre. ¿Qué haces? A. No te tumbas el árbol porque al año siguiente te toca ser la mayordoma. Palteado. B. Te peleas a muerte para llevarte todos los regalos que están en el árbol. Ahí está. C. Estás tranquila disfrutando y de la nada un cagón te tira un hachazo. ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Me pasó la C. No. Pero hubiese hecho la B. Por darme la de bailarina con Chasumare, me metí en un hachazo. Sí, la madera puta. Mira, acá hay un Picasso. Ten cuidado. Quiero orinar. De verdad se pasa. ¿Tú crees que podemos hacer una reconstrucción de la escena con ese Picasso? No, no, de verdad. Me ha traído traumas horribles, dejándose de bromas, en ansiedad y depresión horrible. No quería saber nada de la música. ¿Qué pasó? Porque el hachazo cayó acá, ¿verdad? Sí, se me abrió así, me hicieron como ocho puntos. Y un poquito. Se infló así horrible mi cachete. Oye, Kiko. Sí. Y unos cuatro centímetros más abajo, perra, yugular. Ay, no. De frente. Pero cayó por el poto del hacha, ¿no? El poto del hacha. Porque si no, pa, decapitá. Ay, no. Dios mío lindo. Dios todavía me quiere en este mundo. ¿Y quedó alguna cicatriz? Sí, por dentro una cicatriz. ¿Cómo que por dentro? Por dentro, pues. Por dentro. ¿Acá? Ah. ¿Qué? ¿El hachazo fue por acá? No, la madera rebotó y acá se me puso morado y se me reventó por dentro. Se abrió por dentro. Ahí se abrió, ahí se abrió. Se abrió por dentro. Pero afuera todo externo normal. Está como si nada. Sí, como si nada. Obviamente se me hinchó horrible. El golpe nomás, pues, ¿no? Fue como quince días, un mes. Por ahí. A la complicada. ¿Y quién fue el que lanzó esa vaina? ¡Pra! El cagón. Coto, Coto. ¿Quién es Coto? El modelo, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Coto. Modelo es. Modelo. Modelo bailarín, creo. ¿Y por qué un modelo bailarín tiene un hachazo? Porque estábamos ahí y nos fuimos a presentar el nuevo musical de... Nuevo tema de la orquesta en la que estaba. Ya, chicas, van a hacer una junta y todo, ¿no? Y estaba acá a bailar, pucha. Y no sabía que él iba a estirar la mano y a lo que estira, fa. Estaba atrás y fa. No midió, pues, ¿no? Ah, no midió y pa. Entonces fue un accidente. Un accidente. No es que tú estabas en el escenario y alguien... Pero yo, en mi imaginación, dije, me desfiguró el rostro, todo. Yo estaba traumada, traumada. Qué fuerte. Yo creo que unos de esos hachazos ya me quitan la vida, mano. A mí que me caiga en la ñata. Perfilado. Claro. Cerrado. A mí que me caiga así, pa. Un levantamiento, un levantamiento. Fue un momento muy traumático en mi vida, de verdad. Fue feo. ¿Has tenido otro accidente aparte de eso? No, el más fuerte. El accidente del corazón serrano. Y aparte del tobillo también cuando te empañaron. Y el tobillo también. Y el tobillo. ¿Cómo está tu tobillo? Está bien. Ahí ya. ¿Ya está mejor? Voy a meter un poesito chocolatero así como que... ¡Pra! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que de hachazo a madera, eso pasamos. Ya está, ya está bien. Ya está. ¡Papá, pa! ¡Oye, oye, ensalada! ¡Ah, va, va, va! Recuerda recuperar. Recuerda recuperar. Me fue al huesero, pues, en su llana. ¡Pla! Me hizo el... Pero bueno, mano, ¿cómo ha quedado en esta tercera situación? ¡Ha quedado! ¿Cómo? No, no. Como la conde la gata, que tiene siete vidas, pe man. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Alguien, por favor, que le tire seis hachazos todavía. ¡Buena! ¡Para! ¡Seis hachazos y pásala, baja! ¡Buena, buena! ¡Va! Vamos con la cuarta situación. Cuarta situación. La penúltima. Te molesta no ser la protagonista del puro sentimiento. ¿Qué haces? A. Comienzas a rajar de las demás integrantes para que las voten y te quedes sola. ¡Esa es buena! Estoy rajando de este un día para que lo voten. Confirma. ¡Sumare! B. Añades una cláusula a tu contrato diciendo que tú serás la cantante y las coristas y las demás. ¡Solo tus bailarinas! ¡Exacto! O la C. Te vas de agrupación y te conviertes en solista, pero porque te votaron. ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Genérico. Pasó la C, pero no fue como que lo dijeron la prensa y todo. Me fui porque ya tenía yo un proyecto y aparte que me molestó. Hubieron otras cosas también aparte. De repente ahí se quitaron los novios, algo así. No, nunca, 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 nunca. Yo soy una mujer con valores. Valores. Claro que sí. Y bueno, no me gustaron algunas cosas aparte. Eso no fue, lo primordial no fue eso. Fue otras cosas que, bueno, ya está de más decirlas y por eso yo me animé a ser solista. El tiempo de pandemia también lo fregó todo el COVID, ¿no? Ya tenía yo que trabajar, sí o sí. Obviamente. Y ya la orquesta, la empresa no tenía las posibilidades de poder pagarme y era entendible, pues no, de que no podían. Y ya decidí yo abrirme y de ahí, o sea, ganaba más como solista que con la orquesta. Claro, porque la orquesta tienes que repartirlo en entreguando. Claro, pues no. Pero igual no me quejo si me pagaron bien, ¿para qué? ¿Y no has hecho conciertos por Zoom? También, nosotros hicimos conciertos por Zoom. Vendíamos nuestras entradas. ¿No se ponían de repente a hacer live en TikTok? También, yo recién estoy haciendo mis batallas, así que sin un TikTok. ¿Ah, estás haciendo batallas? Ya, vamos a una batalla, vamos a una batalla. De verdad, de verdad, ya, 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 cerrado, cerrado. De verdad, recién estoy haciendo mis batallas, chicos. ¿El Bolaños no te salió por ahí? No, me da miedo, qué abusó, me da miedo, no sé, me va a insultar o algo. Yo otra lo mando a la mierda. Yo solamente veo el ángulo de su perro. Oye, sí, nunca muestro su cara, ¿no? Seguramente está su cacharro, seguro está chancado. El perro más famoso de todo TikTok. El perro más famoso. Tiki, 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 tiki. El tiki, tiki, tiki. El tiki, 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 tiki. Live en YouTube, ¿no has hecho? No, todavía. Es que recién como que estoy aprendiendo el tema de las redes, ¿no? Mira, nosotros tenemos ahí una locación. Ajá. Donde nosotros hacemos directos disque cantando. No sé si has visto por ahí. Una locación un poco clandestina. Así que es como una presentación en COVID. Sí. Sí. Recontra encerrado. Claro, nosotros la hacemos ahí. Si gustas, un día puedes ahí hacer tu directo, ¿no? En serio, ya puede. Sí, te podemos prestar acá las cosas. Nosotros hacemos conciertos todos los jueves. Así que mañana baja, estás invitada. Ah, ya puede, ya me apunto. Cerrado. Ya está listo, listo de la nada. Tendemos a Tamar ahí en tierra, cantando. Pero me yapeas, pues. Obviamente. Obviamente. Acá. Acá. Para que venga. Para que venga. Para que venga, gente. Para su taxi de vuelta. Bueno, mano, ¿cómo ha quedado en esta cuarta situación? Ha quedado. ¿Cómo? Como la conera que no la despidieron. Se fue porque ella quería. Se floró, se floró. Cállate, pe. De verdad. De verdad. Y le lo puedo decir cara a cara al dueño, normal. Si viene ahí mi causa. Si viene el dueño. Me fui. ¿Qué chucha fue? Gano más que tú. ¡Pra! No, tampoco, tampoco. No, sí me pagaron bien. Para que yo estoy agradecida con las dos agrupaciones que me dieron la oportunidad. Y quien creó la agrupación no quedó como cagón. Porque salió de corazón serrano. A la de más también. Se refiere a Tommy Portugal. No, Tommy también lo convocaron. Tommy no era dueño ahí. Ah, no era dueño. Porque Tommy vino acá y nos dijo. Yo soy de puro sentimiento. Yo fui, yo las trajo y les convoqué acá a mis causas. Mis amigas y mis... Bueno, ya. No, él nos ayudaba en la producción musical. Sí, Tommy es muy bueno en ese tema. ¿Producía? ¿No cantaba? No, o sea, también a la vez cantaba y también producía, ¿no? Y para que nos convocaron otras personas que no tienen nada que ver con la música. Los verdaderos, los capos. Ah, ya, que no tienen nada que ver con la música. No. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Cerrado. Listo. Listo. Vamos a la quinta y última situación. Ay, tengo miedo, mano. Tengo miedo porque se va. ¡Ah! ¡Métele! ¡Ah! Me están haciendo hablar de más. Quinta y última situación. Ah, ¿qué dice? No, no, ¿qué? ¿Quieres divertirte y te vas a una discoteca? Algo normal. Como yo, todos los fines. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Disfrutas el momento y comienzas a perrear sin parar. Descontrol. Perreo sandungueo, mami. O la B. Conquistas a un señor de la discoteca para que seas tú dispensador de trago por toda la noche. ¡Qué bonito! ¡Océ! ¡No! ¡No, mano, no! ¡No! Estoy malteo. Perdóname, de verdad, perdóname. Discúlpame. Eso no está en las cláusulas. ¡Comienzas a bailar con el ex de Samara Lobatón y los terminan empayando! ¿Qué harías tú? ¿Dónde están tus valores? Jorge Luna, que le ha enseñado a tu hija. ¡Mare! No crean todo lo que dice la prensa. ¿No? Por favor. Bueno, haría la primera, pues, ¿no? La A. ¿Cómo que la A? ¿Cómo que la A? Sin las hay pruebas. Hay fotos, videos. ¡Acá! ¡Pá! O sea, tú no te fueras a perrear con tu amiga. La A me encanta perrear duro hasta abajo. Hasta el bajo. Pero la C sucedió porque somos amigos y nos encontramos en una discoteca. Netamente causas. Causas, nada más. Causas de causas. Nada más. Nada más. Uno tiene derecho a perrear con el amigo o con la amiga. No perreamos, cantábamos nada más en la historia y ya no tenía nada de malo. ¿Y qué opinó la señorita Samara Lobato? O bueno, Samajara, como me gusta. Ah, no, no sé. Ah, no sé. ¿Qué opinó? ¿Opinó algo? No sé. ¿No te escribió ahí? ¡Maldita! ¡Maldita! No, nada. Desde una cuenta fake seguro te ha escrito con un chat. ¡No, hombre! ¿Por eso no le da plata a mi hijo? No, nada, nada. Yona es un buen amigo. Ella también es una linda chica y... ¿No es tu amiga? No es mi amiga. ¡Entonces no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es una desconocida! ¡De conocida! Si no es mi causa... No, sí le he visto porque nos chacamos en los sets de televisión y todo. Pero la he visto. Es como que yo lo miro a él y no seamos amigos. Te miro y ya está, cerramos. Ah, claro. No, pues no es mi amiga, pues no. Y yo estaba en Miami y, pucha, coordinamos con Yona para ir al concierto de Kevin Roldán y nos fuimos como patas, como causas y normal. ¿Y después qué pasó? Después nada, me fui a mi hotel. ¿Cómo? Y él se fue. Me fui a mi hotel a descansar porque tenía que viajar al día siguiente. Y dije, ¿por qué me hablaste un día antes? Pues no, antes que me vayan. Ya había sacado mi pasaje de pelín. Como plan de amigos, porque yo no he conocido a mucha gente. Pues no, recién cuando he ido a Miami, recién he conocido a gente. Pero lo que pasa en Miami. ¡Sí que en Miami! ¡Cerramos listo, mano! ¡Ay, ustedes se pasan! ¡Bacán! Saludos para ti, Samara. ¡Es su exo! Ya, tranquilo. Tranquilo. Pero bueno. ¡Ay, ay, ay! Ha quedado, mano. Ha quedado. ¿Cómo he quedado? ¿Cómo ha quedado? ¡Como la conera que baila con sus amigos! Nada más. Bien amigueras hoy. Amigueras. Perrear con amigos. Perreo de amigos. Perreo de causas. De causas. Nada más. Centímetro de distancia. Bueno, has quedado como una conera avanzada. Así que mira tu cámara. Que se ha parado. Y ya está. ¡Ay, estoy todavía! ¡Ay, qué bonito! ¡Vaya al baño! ¡Uy, tranquilo! ¡Porque nosotros nos vamos a los... ¡COVERCIALES! ¡Y ya al baño! ¡A su causa! ¡Te dije que no era para pasar por ahí! Habían dos patas esperando. Obviamente se iban a llevar mi billetera. ¡Qué causa! Lo siento, pero mis causas a mí no me roban. ¿Ahora qué hago? Ya, pero ahora en mi casa me habla hasta mañana. Porque voy a dormir en tu casa. Yo me quiero ir ahorita, mano. ¿Y qué hago ahorita? No sé, pero no sé qué haces. Pero me consigues una carrera a 20 soles hasta chorrillos, causa. ¿20 soles? Sí. ¿Chorrillos? Yo tengo la solución, per mano. ¿Qué vas a tener la solución tú hoy? Mano, tranquilo, porque la nueva opción del Cabify de Pon Tu Precio, puedes negociar con el conductor. ¿Ya? ¿Sabes qué es lo mejor? Que está habilitado para los olivos, San Martín de Acorri, Coma, Callao e Independencia. Estamos en Independencia, hermano. ¿Puedo hacer que te pido un Cabify, ya? No. ¿De verdad? Mira, 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 rápido. A ver. 20 soles para pedir. Mira, mira. ¿Qué? No. ¡Ah! ¿Es ese? Sí, sí, sí. Ya, mano, bacán. Vamos a ir regresando y no por ti, sino para que le pidas un Cabify. Ya, mano, cuídate. Ojalá no me roben a mí. ¡Y estamos aquí en Estudios! ¡Y sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Este programa llega gracias a Cabify, sí! ¡Sí! Mano, ya, mira. No busques más. Cabify es seguro. Es cómodo. Te da el trato que merece. ¿Qué haces buscando taxi en la calle? Te roban por tarao. Ya, mira. Eres burro también, por favor. Pídete un Cabify. Cabify. Puedes poner tu precio, regatea, pim, pum, pam. Segurísimo. Solo si eres de Codo Norte. Eso sí, eso sí. Los Olivos, callao. Comas a Martín de Porres. Listo. Ya, tú ponte el precio que quieras y ahí negocia. Tú puedes negociar. ¡Pero no, 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 es más asqueroso! ¡Más lamentable! ¡Más basura! ¡Se te cayó el fondo! ¡Codo de los gas! ¡No, no, lo pis! ¿Lo pisaste? Ya lo rompí aún. ¡Mira, gente, está roto! ¿Por qué estamos a punto de empezar? Es la sección. ¿Cuál? Que el invitado siempre se quiere ir. Porque es... ¡Las preguntas caletas! ¡Sí! Primera pregunta, así como para empezar, así tranquilito. ¿Es verdad que eres bien celosa y tóxica? ¡No! Controladora, manipuladora. Pide su ubicación, hace videollamada. Pegalona. No, no. La mujer que te diga que no es celosa miente. ¡Uy, ya! Primera vez he escuchado una verdad en una mujer. Esta es primera vez. Tú estás contento, mano guía. Estoy orgulloso de la vida. Orgulloso de la vida. Ya no, ya. Sí, soy celosa, pero con motivos. Con motivos. Ah, ya. Con motivos. Pero el motivo no es un sueño que tuve, ¿ah? No es que, ¡ay, soñé que me engañaste! Sí, he soñado, pero no le he reclamado así, pero... Ah, ya. Soy tóxica, tóxica. Cuando uno me responde, le llego al pincho y... El hombre está ocupado de repente. No, que esté en juerga. Y hasta el otro día, amor, voy a salir ya, sal. Al otro día me responde, no, pues así no. No, es que a veces hay anécdotas que suceden... Escucha, escucha. ...en una fiesta. Por ejemplo. ¿Cómo? A ver. Te roban y al día siguiente recuperas tu número. Exacto. Más floro. Por ejemplo, estás disfrutando con tus amigos, te olvidas del celular. De repente estás en una encerrona... Claro. ...sin celular. Claro. De repente en ese lugar no hay señal. Ajá. Movistar, de repente tu flaco hasta la hueva su señal. O de repente no ha pagado su plan, el micho este. O de repente dejó su fondo en su casa porque tenía miedo que la roben. O que vea su ubicación. No, es ser ya pendejos, pues, ¿no? ¿Tú no eliges creer? No. Soy huevón. Tú eres el único que cree, mano. Dos días se le han dado desaparecido, mira. Y le dijeron... Estaba durmiendo. ¿Quién duerme dos días? No sé. ¿Qué me arda? ¡Cómame, mano! ¿Quién sabe? Dos días, puta madre, ya. No me voy a dudar, ¿ah? Amanecido ya con el otro. ¡No, no, no! Porque le llegas al pincho. ¡No, no! Ya, métela a bañar, hermano. Métela a bañar. Una lavadita y clean. Una lavadita para mi compa. O sea, tú sí perdonarías. O sea, se lava nomás. Ah, claro. Ay, no. Lo que es mío es mío. ¡Una lava! Esa va, sí, pero no. Tú no perdonarías una infidelidad. Para nada. Así sea el amor de tu vida. No, sí he perdonado. Pero ya, pues, todo cansa. Pero has perdonado una o quizá dos. Dos, nada más. Porque la tres ya no. Mira, pero sin pruebas. Como que he intuido algo, pero sin pruebas. No, pero no tienes pruebas, pues. Ah, pero no. No hay pruebas, no hay pruebas. Me han escrito. Ah, ¿te han escrito? Sí, me han escrito su culito, pues, ¿no? ¡No! ¡Dile a tu marido! Ah, así. Dile a tu marido que me deje de buscar. Y ella lo buscaba. Y yo lo hacía llamar delante mío a ella. Para que la parche. O para que lo parche a él. No, para que la parche, pues, ¿no? Porque la chica era intensa. ¿Qué fue? Pues eso. Después me dijeron. Tu marido acaba de entrar a un hotel. A dormir. Quizá quiere dormir. Claro. Pero como yo me iba a un evento, ya no pude ir. Ah, ¿ibas ir? Me quedé con la duda. ¿Ibas a ir al hotel? ¿Ibas a ir al hotel? Claro, a ver, a encarar. A tocar la vuelta. Pero no hacer chongo. Sigo enamorada. Pero igual, la duda está. El verdadero, sácame la vuelta. Si te vas, llévame contigo. Ay, no. Viva soquista. No, pero tu canción. Ah, ya. Es que la canta. Pero te ha pasado. Ese señor sí no merece ser llamado varón. Pero eso es lo que le gustan a los hombres, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Que los maltraten. Que le pongan los cachos, creo, ¿no? O sea, a mi causa. A ver. A mí no me gusta. ¿Te gusta? No, no, no. A mí de vez en cuando. De vez en cuando. Que no me entere. Claro. Mira, si no me entero, normal. Claro. Si yo no me entero y te bañas, normal. Pero tampoco no vengas y me beses de frente, pe. No seas conchuda, pe. Ah, ya claro. Si no. Si no. Tamare, me beses y sales pegajoso acá a mi labio. Ya ves. No seas fría, pe. ¿Sí o no? Claro. Claro, que no me entere. Que la cague, pero que la cague bien. Exacto. Cara bien. Sé inteligente. ¿Tú eres inteligente? Obvio. ¿Tú si la cagas bien? La cagas bien. No, yo nunca he cagado. A ver. El mundo da vueltas. El karma existe. ¿Es cierto que Carla Tarazona te odia porque fuiste cómplice de que le hagan cachuda? Uy, se pasa. ¿Cómo era la pregunta? No, no tenía ni idea. Otra vez, pero dilo con más énfasis, hermano. ¿Es cierto que odias a Carla Tarazona porque fuiste cómplice de que le hagan cachuda? Cachuda. Oye, ¿cómo voy a ser cómplice? Ya, una vez más. ¿Es cierto que Carla Tarazona te odia porque fuiste cómplice de que le hagan cachuda? Bueno, en primer lugar, yo no podría ser cómplice y no me prestaría ser cómplice de un hombre que tiene treinta y tantos años. Creo que ya es un hombre hecho y derecho y sabe lo que hace. No sé quién inventó eso. La verdad es que yo solo me dedicaba a trabajar, a chambear, a cantar y no tenía nada que ver con la vida de los demás. Claro. No, creo que yo también todos fuimos sorprendidos en la orquesta. ¿Cómo voy a ser el cabrón? Por tu culpa, por tu culpa. La verdad es como que te dice, me voy a dormir en la casa de mi amiga. Ajá. Ajá, pero está en otro lado. O sea, él era nada más mi jefe y nada más que mi jefe, nada más. Yo no tenía ni confianza ni nada. Yo voy a trabajar, a cantar y listo. O sea, no tengo por qué hacer amigos ni nada. Concentrarme mi trabajo y todo. Y creo que está de más responderle a Carla, pues no, porque yo respeto a mis mayores, pues no. Ahí tema cerrado. Claro. Pero no sería cómplice de alguien, de verdad. Y peor de una persona que tiene hijos, pues no, porque también me podría pasar a mí. Yo no quisiera que en algún momento me pase eso. ¿Tú en algún momento has tenido una amiga que ha querido así, eh, como que serle infiel a su flaco y te ha dicho, escúchame? Escúchame, Tamara. Esta noche me voy con el otro. Cualquier cosa estoy en tu casa. Ajá. ¿Te ha pasado? Y se toman fotos. Acá estamos. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. ¿Has sido cómplice? No cómplice. Ah, historial, Carla. Porque escuche, escuche. Yo te creo, Carla. Historial, Carla, historial. Te creo. No, escúchame, ya el marido no le va a su mantenimiento, pues. Ah, ya, ya. Y eso es primordial. Bueno, para mí. ¿Qué es la justificación? No, justificación. Para ser infiel. No. Ser chimpiel a justificación. O sea. No, no. No, no es justificación. Ya estaban como que malos, separados. Lo que ella me decía es que ya estaban separados. No es justificación, obviamente. Me la había hecho a mí. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno. Es lo que me comentaban a mí. Y yo como amiga, como buena amiga, le decía. Tú eres la víctima. Amiga, te entiendo, amiga. Te entiendo, amiga. Te entiendo. Yo también estoy reseca ya. Te entiendo. No, yo le daba consejos de que, no sé, le dé. ¿Cómo se llama ese? Para que se te levante. Maca. Maca. Ya, pues. Oye, dale. Un poco de maca con sol. Manda, cómprate tu lencería, pues, ¿no? Claro. Eso, pues, ¿no? Para que se reviva la llama del macor. Pero es que a veces uno ya físicamente no puede. Ya, claro. ¿Cómo que no puede? Uy, yo me muero. Yo me separo. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Pero existen otros métodos. Otros métodos, ¿ves? ¿Ah, sí? Un poco la nariz, ya? Qué mierda. Y en yango, la nariz. Ya, la oreja, qué mierda. Así es más. No, pero el muchacho no. O sea, de mi amiga no quería ya. Como que, ay, ¿sabes qué? Yo estoy cansado. Ya no le pones. Ya no le pones. Ya, mano, ya está. No sé si era como que ya. Pero para mí, eso es primordial. ¿Y el amor? ¿Dónde cree el amor? ¿Dónde el cariño? Hoy, también no seas mentiroso, pues. Mira el amor que tuvo don José a la Virgen María. El amor, claro, el amor. Pero eso también va de la mano del amor. La familia también lo hizo cachudo. ¿Cómo Jesucristo va a salir de la paloma? Eso va de la mano del amor. Colosas. Uno se cansa. No, pero te dejo descansar un rato y después otro round. Alconsciente. Ah, no, yo agarro o me duermo. De frente, me quedo jato. Yo me quedo jato, calato. Pero más si está en el principio de la relación. Todo es ahí. Tracatá, tracatá, tracatá. Suacatá. Vamos a la siguiente pregunta. Habló huevada, de verdad. Vamos, mano. Ahí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Porque seguimos mencionando nombres. Suelta, mano, suelta. Qué miedo, ya me voy ya. Entiendo la referencia, muchacho. Suelta, mano. Es verdad. ¿Qué? Que Jefferson Farfán te escribía y también te quiso poner tu propia orquesta, pero no le respondas ahorita. Porque esto va para... Conero Plus. ¿Es verdad eso? Ahí está, mira ese cacharro, mira ese cacharro. Así que sí, ¿no? Sí, eso voy a decir... Gareca, ¿qué fue? Gareca, ¿por qué? ¿Por qué Gareca, por qué? Pero bueno, todo ese chisme lo puedes encontrar en... Conero Plus. Ahora sí, la última pregunta es como... Ya, para aliviar y las aguas. ¿Tú crees que hago la última pregunta? Me da miedo ya. ¿Le da miedo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Es cierto que te molesta que te digan que eres operada? ¡Ay! No me molesta. Creo que la gente le pica el culo. O sea, creo que yo me echo mis arreglos porque he querido, porque tengo mi plata, pues, ¿no? Así que mamita, si tú trabajas, háztelo. Yo también me quiero operar. Opérate, la vida es una. Te cuento, me quiero operar acá la rodilla, que no funciona. ¿Tú qué te quieres operar, hermano? La nariz, hermano. Yo siento que a los hombres no les caería operarse la nariz. ¿Por qué? Porque, o sea, se les hace menos varonil. Yo he tenido amigos que han tenido su nariz, no sé, aguileña y se han operado, no. Ya. O sea, mientras más chueca es mi nariz, soy más guapo. Me voy a desviar el tabico ahorita. Voy a tener un cómodo. Claro, es que ese es su... Claro, el hombre tiene que verse rudo, así, hombre, tigre. La mujer tiene que ser más delicadita. La mujer tiene que verse más delicadita. Más delicadita. Claro, el hombre tiene macho, macho alfa. Macho alfa. ¿Eso es macho? Claro. ¿Eso es macho? Claro. Claro. ¿Y este es macho? Yo estoy machazo. También, también, chicos. ¿Qué te gustaría operarte? Ya nada. Ya nada. Ya nada. Me operé mi nariz un poco, mi nariz es sanchita, y me la operé. Mis boobies. Y de ahí nada más. ¿Nada más? No. Cerrado. Dos operaciones más. La gente dice, no. No, que se... La gente piensa que me he hecho labio. No, no, mi labio. Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? Porque se notan la diferencia porque yo era una niña, era flaquita, y ahorita como ya desarrollado. Piensan que ya te has operado. Claro, ese es desarrollo, es genética, ¿entiendes? Se llama crecero y tarao. Yo soy siempre piernona, pues, ¿no? Y todo. Manny. Está criticando ahí, no, que la próxima chela roja acá ya tarao. Uy, tranquilo. Te rayado, te rayado. Hoy día está rayado mi causa. Gente estúpida, ¿no? Con pensamientos absurdos. Pero bueno. Como que faltan minutos para completar la entrevista. ¿Cuántos minutos van? Vamos 56. Ya, 57 necesitamos, bueno. Sí, ¿no? ¿Te parece así? ¿Qué tan burro eres? Es una preguntita, ¿no? Así como... ¿Quién fue el primer presidente del Perú? ¿Ramón Castilla? ¡Sí! ¡Ramón Castilla, por supuesto! Estaba en tres Fue elegido en chincha Por ahí la producción A ver, a ver, sí Sí, a ver A ver, vamos con la siguiente pregunta A ver A ver ¿A qué héroe peruano Le llaman el caballero de los mares? El caballero de los mares Bien burra ya si no sabes, ¿ah? El gran Miguel Grau ¡Ay, Miguel Grau! ¡Miguel Grau! ¡El bigotón! ¡El bigotón! ¡Claro! ¡Migosa, buena! ¡Le da peluco! Una pregunta fácil, por favor Tranquila, tranquila ¿Cuáles son los cuatro suyos? Ya está, listo Ya está Todo termina en cuyo Juan Tinsuyo Juan Tinsuyo, primero Está bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien Juan Tinsuyo Incazuyo Incazuyo Una más y la sierra, así ¿Se puede soplar, por favor, producción? Contribuyo No estás jodiendo No, no, no Nunca he escuchado Contribuyo No, no, no ¡Oye! ¿Quién conquistó el Imperio de los Incas? Claudio Pizarro ¡Claudio Pizarro, por supuesto! Nos representó en Europa ¡Claro que sí! Jugando para Valle de Múnich Valle de Bremen El Chelsea Jugadorazo Jugadorazo Y conquistador también Conquistador Claro ¿Cuál fue el verdadero nombre de Tupac Amaru II? Ahí está Ese es fácil, yo me lo sé Hay muchos que tienen ese apellido Sí, sí, sí Y la cara también De Tupac Amaru II Es que hay que perdonarla Porque ha estado estudiando en el bus Claro En el bus es incómodo estudiar Es incómodo estudiar Sí, sí, sí Hace tiempo no estuvo ¿Cuándo fue fundado Corazón Serrano? Cuando fue en 1920 ¿Qué mierda voy a saber yo? Pero tú lo has cantado ahí Tiene 30 años de trayectoria Pero no sé cuándo se fundó ¡Ya está! Pero menos 30 ¡Qué reste! 23 menos 30 Ellos tienen 30 años de trayectoria Y se fundó en... 1993 ¡Ay, ay, ay! Sacando cálculos rápidos ¡Pim, pum, pam! ¡Ya está! Ya, pero ¿cuál fue el primer... Pero ¿cuál fue el verdadero nombre de Tupac Amaru? Ahí está Ese te ha quedado ¿Atahualpa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ajualpa! ¡Claro que! ¡No, ya es suficiente ya! Eso demostró que tiene un gran conocimiento Para la cultura y para el canto ¡Claro que sí! ¡Claro, peces, hermano! ¡Así que nada! Toda mi secundaria estudia ¡Claro! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Comprobao! ¡Comprobao! ¡Se nota! Ahí está tu cámara Tus últimas palabras Antes que te funes en TikTok Digo, este... Antes que termine la entrevista Bueno, quiero agradecer a ustedes, chicos Por la entrevista Muchísimas gracias La pasé súper chévere Y ya saben Sigan todas mis plataformas digitales Acabo de lanzar Mi nuevo tema Que se llama El amor ¿Se terminó? ¡No! ¡No, señor! Así que, amigo Te lo dedico a ti Gracias Escúchale en mi YouTube Próximamente estoy por sacar Un mix súper bonito Así que estén atentos A mis redes sociales Y mi Instagram Tamara-Gómez-Oficial En mi Facebook también ¡Uy, qué bonito! ¡Y mi número de contratos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Revéralo! Mi manager César Girón Pues llama Al 950486599 ¿Puedes decirlo más fuerte? Porque esos burros No escuchan bien Al 950486599 Cerrado Cerrado Listo Listo Así para que escuches Solo llámenla para contrato Basuras O sea, baboso Es su manager Ya No le esté mandando esas fotos Acá sí Envía todo lo que quieras Acá sí Así que nada, gente Muchas gracias por verte Y mira, deja tu like Por favor No dejan su like Comenta Suscríbete Comparte Por favor Por favor Ya me voy Tu madre Bueno, quiero presentarles este nuevo tema Mis amigos Los Coneros Con mucho cariño Mi nuevo tema El amor se terminó Nuestro amor se terminó Por culpa de tu traición Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué pasará El amor que nos tuvimos Ya no nunca volverá El amor El amor El amor Se terminó Ahora no sé qué pasará Que no estás a mi lado Nuestro amor se terminó Nuestro amor se marchitó No lloro No lloro Está caído No lloro No lloro No lloro No lloro Gracias por ver el video